Con amor Tantos sueños que compartimos Necesito que me des La esperanza de volver a sonreír Si me das Otra oportunidad Te amaré Por siempre Si me das Otra oportunidad Te amaré Apasionadamente Con amor Con amor Que dulzura Un loco Dame una oportunidad Yo se me equivoqué Te lastimé Siento que no puedo vivir Si tú no estás aquí Voy a morir Fueron tantos sueños que compartimos Necesito que me des La esperanza de volver a sonreír Si me das Otra oportunidad Te amaré Apasionadamente Por siempre Si me das Otra oportunidad Te amaré Apasionadamente Apasionadamente Con amor Con amor Con amor Si me das Otra oportunidad Te amaré por siempre, si me das otra oportunidad Te amaré apasionadamente, si me das otra oportunidad Te amaré por siempre, si me das otra oportunidad Te amaré apasionadamente, si me das otra oportunidad Te amaré por siempre, si me das otra oportunidad